Música Música ¿Eres de las correas de Villaverde o qué? Nos han avisado para atender a un paciente en la calle Bailén, varón de 44 años, que al parecer han ardido sus pertenencias personales. A consecuencia de ello ha tenido unas quemaduras entre el 15 y el 18% de la superficie corporal, quemaduras de segundo grado profundas y ello nos ha obligado a trasladar con previsto hospitalario por considerarse grave al hospital La Paz.